Bueno, voy a continuar desde donde nos quedamos en el último video, que habíamos preparado todo para empezar a modelar. Así que voy a cargar el archivo en Find. Acá están todos los archivos recientes y voy a elegir el último en el cual estuve trabajando. Vemos que al principio no pasa nada, pero acá arriba aparece el nombre de referencias .zip. O sea que el archivo ya está cargado. El tema es que necesitamos cambiar la vista, puesto que en la vista perspectiva no tenemos nada. Vamos a alternar con una barra espaciadora a las cuatro vistas. Yo no les mostré cómo cambiar el layout o la distribución, pero es muy sencillo. Simplemente tienen que ir a Display. Acá eligen Viewport Layout y tenemos distintos tipos de distribuciones para las vistas. Por ejemplo, tenemos Horizontal Split, donde tenemos una línea horizontal con dos vistas de cámaras. Podemos ir jugando con estos tipos de vistas. El que les había mostrado ayer creo que era este, de tres vistas. Y tenemos la que tiene la mayoría de los programas de 3D, que es las cuatro vistas. De esta forma. Yo acá en esta puse la vista de atrás, la vista de frente de este lado, y la vista derecha de este otro lado. Así tengo los tres planos de referencia que me van a servir a la hora de modelar el personaje. Para maximizar una vista, les recuerdo que era con la barra espaciadora. Y vamos a comenzar a ver algunas de las opciones que tenemos para empezar a modelar. Bueno, vamos a ir a Create. Y acá tenemos los distintos primitivos o las distintas formas que podemos comenzar a crear en esta parte. Acá donde dice Custom Primitives, vamos a encontrar algunos modelos base. O sea, tenemos por ejemplo un busto que sería como la cabeza que viene por defecto en el Z-Brush. Donde podemos empezar a modelar a partir de esta geometría. Vamos a borrar. También tenemos, por ejemplo, un hombre base con pies. Un hombre base con zapatos. Una mujer con pies, con zapatos. Y un cubo con subdivisión. Vamos a probar el Base Woman with Fit. Vemos que me aparece la geometría de un cuerpo femenino. Que lo podemos llegar a utilizar para adaptarlo a lo que sería nuestra imagen de referencia. O sea, podemos agarrar y comenzar a ubicar esto en su posición. Y comenzar a tratar de adaptar esta geometría a lo que es la imagen de referencia de fondo. Una cosa interesante es que para poder ver a través de un modelo. Al igual que tenemos en Maya con los X-Ray o rayos X. Acá tenemos algo parecido. Para ver a través de un modelo. Clic derecho. Elegimos, déjame revisar dónde era esto. Object Display Mode. Y acá elegimos Ghosted Shape Mode. Ghosted nos va a permitir ver a través del modelo. ¿Ok? Y de esta forma vamos a poder visualizar un poquito mejor. En dónde tenemos que afectar el modelo para que siga la imagen de referencia. Si queremos cambiar el color del modo Wide Frame o el modo alambre. Vamos a ir a Display. Y elegimos... Ups... Display... Perdón. Si era en Display me parece. Editors Options. Acá es en Color Settings. Y vamos a elegir el Wide Frame Color. Que debería estar por acá, por algún lado. Vamos a ver... Acá está. Selected Shape Wide Frame. Vamos a cambiarlo a otro color. Por ejemplo, un color azul como en el Maya. Y ahí vemos cómo cambia el color. Me parece que este color va a ser mejor. Puesto que con el otro es medio difícil poder llegar a ver las formas. Vamos a poner un color más azul. Más intenso. Ahí está. De esta forma me queda similar al Maya. Bien. Ahora. Podemos comenzar de esta forma. Afectando, como les dije, este modelo para adaptarlo. Ah, les voy a mostrar un par de cosas antes de comenzar a modelar. Por ejemplo, yo les había dicho que acá tenemos los modos para poder trabajar. Por ejemplo, tenemos el modo vértice. Que me permite elegir los vértices. Que nosotros queremos afectar. Acá yo tengo activada la simetría. Para poder activar esta simetría. Ven que la... Se mueve de un lado, también se mueve del otro. Para poder activar la simetría van a ir a Modify, Mirroring. Y acá eligen Symmetry Mode Toggle. Que el atajo de teclado es Alt más la tecla N. Ok. Si lo activo de acá. Ahora, si muevo de un lado. Vemos que no afecta para nada el lado opuesto. Control N. Perdón. Alt N para volver a activarla. Y de esta forma podemos afectar ambos lados de forma simultánea. ¿Ok? Bien, les decía. Acá tenemos los distintos modos. Por ejemplo, el modo Edge. Un modo Segmento. Me permite elegir los segmentos del modelo. Tenemos el modo Face. Un modo Polígono. Tenemos este que es un modo Múltiple. O sea, me permite elegir Vértices, Segmentos y Polígonos al mismo tiempo. Ups. Este de acá. Me permite elegir Vértices, Segmentos y Polígonos. Bueno, creo que me permite elegir Polígonos. Aunque no estoy muy seguro. A ver, vamos a ponernos en esta opción. Acá abajo les dice que es cada herramienta. Acá dice Multi Selection Mode. O sea, me permite elegir Vértices y Segmentos nada más. Parece. No Polígonos. Bien. Y el último es el modo Objeto, que me permite elegir el objeto entero. ¿Ok? Ahora. Si nosotros quisiéramos adaptar este modelo base a la referencia que tenemos de fondo. Vamos a posicionar primero que nada lo que sería la cintura o la pelvis con la referencia. Vamos a guiarnos a partir de esta parte. ¿Ok? Y a partir de acá comenzaríamos a adaptar todo el resto de las extremidades. Ahora. Vamos a modificar, por ejemplo, la pierna para que alcance hasta esta posición. Entonces vamos a elegir el modo Vértices. Que yo les dije que los atajos de teclado eran las teclas A, S, D, F y G. De esta forma tenemos los distintos modos de subobjeto para poder elegir de forma más rápida a la hora de trabajar en el modelado de un personaje. Vamos a elegir el modo Vértice. También podemos cambiar la forma de selección con estos tres botones de acá al final. Por ejemplo, ahora yo tengo el modo de selección Marco Rectangular que me permite hacer selecciones rectangulares. Podemos cambiar a Lazo que me permite dibujar una línea curva y selecciona todo lo que está dentro de esta curva. Y el primero de todos, que este, a ver, vamos a probar Paint Style Selection. Acá les dice lo que es cada herramienta. Y este me permite hacer selecciones pintando. O sea, yo paso el puntero de mouse sobre los vértices que quiero seleccionar. Y vemos como, es como si yo estuviera pintando para hacer esta selección. ¿Ok? Bien, estos serían básicamente los tres modos de selección que tenemos para trabajar en modo subobjeto. Voy a quedarme con el marco rectangular. Otra cosa interesante que les había mostrado, creo que el otro día, el último video que vimos sobre el silo, era cómo seleccionar los vértices de atrás. Bueno, acá yo estoy en modo Ghost, que me permite seleccionar tanto los vértices de adelante como el de atrás. Ven que, me selecciona ambos. Ya sea que estén detrás del objeto o los que están al frente. Pero, si cambiamos el modo de selección, el modo de visualización, vamos a elegir Smooth Shade. Bien, si yo elijo ahora toda la parte de frente, vamos a ver que la parte de atrás no se selecciona. Bueno, yo les había dicho que para seleccionar también la parte de atrás, lo que tienen que hacer es hacer una selección, pero con el botón del medio del mouse. ¿Ok? De esta forma también se va a seleccionar la parte de atrás. Bueno, entonces, vamos a ir a la vista de frente. Vamos a seleccionar todos los vértices de acá de la pierna. Vamos a elegir el modo vértice. Vamos a elegir esta vez el modo de selección por lazo. Y vamos a elegir toda esta parte. ¿Ok? Bien. Ajá, acá hay un pequeño problema. Que no olvides elegir toda la parte de atrás. Vamos a hacerlo de nuevo. Esta vez con el botón del medio del mouse. Yo la verdad no utilicé casi nunca este programa para modelar, así que puede haber algunos problemas. Pero igual los veremos. Estamos aprendiendo, así que esto nos va a servir para comprender mejor este programa. Bien. Tengo todo seleccionado. Ahora hay una herramienta bastante útil en el Maya que nos permite cambiar el punto pivot de una selección. En el Maya es presionando la tecla D, nos permite cambiar el punto pivot de la selección para escalar o para mover o para rotar un conjunto de vértices, polígonos o segmentos. En el caso del silo lo tenemos a esa funcionalidad y es presionando la tecla M. Presionando la tecla M, acá vamos a verlo mejor. Vamos a ver si lo encuentro. No estoy seguro en qué parte era. Me parece que era acá en selección. Acá, donde dice Manipulator Edit Mode. Que es el atajo de teclado, es la tecla M. Esto lo que va a hacer es va a permitir cambiarnos el punto pivot de una selección. Presiono la tecla M, vemos que ahora el gizmo cambia a color blanco y ahora yo puedo mover este punto a, por ejemplo, acá arriba. A la parte de arriba de la pierna. Y lo que voy a hacer ahora es presionar M de nuevo. Vemos que el punto pivot queda en esta posición. Vamos a elegir la herramienta de escala y vamos a escalar a partir de ese punto pivot. Vemos que ahora esta parte queda fija y se escala hacia abajo. Vamos a escalar hacia abajo. Vamos a guiarnos esta vez con esta imagen de referencia donde el zapato está prácticamente a nivel de esta línea. Y de esta forma podemos comenzar a afectar a este personaje para adaptarlo a lo que es la imagen de referencia. Algo parecido podemos hacer con los brazos. Vamos a elegir, esta vez vamos a elegir toda esta parte del brazo. Vamos a agarrar un poquito más. Por ejemplo, hasta acá. Todo este brazo. Vamos a cambiar el punto pivot con la tecla M. Posicionamos. Acá tenemos que cambiar a lo que sería la herramienta de mover. Puesto que si no, no nos va a permitir mover este pivot. Cambiamos a mover. Posiciono en esta parte. Presiono la tecla M. Y ahora voy a hacer una rotación. Rotamos el brazo. Y vamos a elegir mover también. Vamos a moverlo. Hasta esta posición. Acá, quizá antes de hacer esta parte, me convenga afectar el resto del modelo. Una cosa interesante que tiene este programa, es que nos permite trabajar con lo que sería pinceles. Al igual que tenemos ahora en el Maya. Que tenemos toda la parte de herramientas de esculpido digital. Bueno, esto sería algo parecido también. Que es similar al ZBrush. No tiene tantas opciones como el ZBrush. Pero también es algo parecido. La forma de trabajar con estas herramientas, con estos pinceles, sería utilizar la herramienta Paint Displacement. Van a ver que al elegir esta opción, desaparece un círculo. Bueno, este círculo sería el tamaño del pincel. Y podemos comenzar a afectar a nuestro modelo. Por ejemplo, podemos agarrar y comenzar a estirar este modelo. Hay distintas formas de afectar al modelo. Utilizando este Paint Displacement. Para ver todas las variantes. Vamos a elegir Editors, barra Options. Y elegimos Brush Editor. ¿Ok? Vamos a ver que acá tenemos todas las opciones que podemos utilizar para modificar nuestro personaje. El que tengo seleccionado ahora es el Push. Que sería la forma común de afectar a un modelo en el ZBrush, por ejemplo. Que lo que hace es levanta la geometría que esté por debajo del pincel. Tenemos acá el pincel de Smooth, de Moog, de Flatten para aplanar, Smooch, Pinch y Sharp Push. Bueno, los más comunes son el Moog, el Push y el Smooth. Estos son los que yo suelo utilizar más frecuentemente, incluso en ZBrush. Son los que suelo utilizar mucho. Vamos a elegir, por ejemplo, en este caso el Moog para mover. Acá vamos a entrar de nuevo en el Paint Displacement. Elegí el pincel de Moog y ahora puedo afectar moviendo toda esta parte. Si queremos aumentar o reducir el tamaño del pincel, botón del medio del mouse y me muevo a izquierda y derecha. Esto es parecido a... me parece que el 3D Code también se maneja de esta forma. Y si quiero mover, si quiero modificar la fuerza o la intensidad del pincel, botón del medio del mouse, arriba y hacia abajo. Van a ver que en el medio les aparecen unos números, que eso indica la fuerza del pincel. Con lo cual pueden modificar de forma rápida estos valores. Y podemos darle la forma que nosotros queremos. Vamos a ir acomodando esto lo mejor que podamos. Acá podemos cambiar el pincel Smooth para suavizar algunas partes que no hayan quedado bien. Vuelvo de nuevo al pincel de Mover. Y de esta forma comenzaríamos a afectar a nuestro personaje. Tenga presente que al moverse en la cámara, si ustedes eligen un lugar dentro de la geometría, eso les va a afectar la geometría. Una vez que presionando Alt y el botón del medio del mouse, yo quiero hacer un paneo de la cámara. Vemos que acá no se puede, puesto que elegí una parte de la geometría. Eso lo tengo que hacer por fuera. Ahora, Alt, botón del medio del mouse y hago el paneo. Entonces, yo quiero afectar esto. Vamos a comenzar a mover toda esta parte. De esta forma. Para tratar de adaptarlo a la referencia de fondo. Vamos a elegir el Smooth. Hay atajos de teclado para pasar de un pincel a otro. Pero la verdad no estoy seguro. No me acuerdo como eran estos atajos de teclado. Creo que era con Shift. No estoy seguro. No. No me acuerdo como eran los atajos de teclado para pasar de un pincel a otro. Pero yo sé que hay atajos de teclado. Pueden averiguarlos. Buscando en internet. Pero si no, pueden dejar esto acá al costadito. Y pueden ir cambiando de un pincel a otro. ¿Ok? Bien. Eso sería una forma de comenzar a afectar este personaje. O sea, el personaje básico. Ah. Acá lo que les decía antes era de una vez que acomodamos más o menos esta parte. Ahora sí, podríamos llegar a ser la escala de lo que es el brazo. Vamos a modificar el punto pivot con la tecla M de nuevo. W para entrar en el modo mover. Pongo el punto pivot acá. M para salir del modo... No me acuerdo como era esta. Manipulator Edit Mode. Bueno, para salir del modo afectar el pivot. Y cambiamos esto al modo escala. Y ahora sí, puede afectar la escala de las manos del personaje. Vamos a elegir la herramienta de rotación. Para girar esto un poco hacia afuera. Acá van a ver que tenemos esta parte. Van a ver que ahora... A ver, voy a hacer una rotación exagerada. Ven que ahora esto está en coordenadas locales. O sea, la rotación está en coordenadas locales. Si queremos volver a las coordenadas globales, tenemos que hacer clic. Me parece que era hacer clic de nuevo. Estoy seguro. A ver, vamos a cambiar esto. Y acá vuelvo a este... Vemos que el punto pivot ahora se cambió a donde estaba originalmente. Pero ahora vuelvo a las coordenadas globales. Entonces ahora puedo volver a modificar esto a esta posición. Presiono la tecla M. Y ahora tengo la escala, pero en modo global. ¿Ok? Vamos a elegir la rotación de nuevo. Vamos a cambiar esto, por ejemplo, a esta posición. Vamos a probar. Acá tengo escala local. Lo que sería la escala local. Y si salgo, por ejemplo... Salgo de esta selección, ahora tengo escala global. Es medio complicado esto. Si no, pueden fijarse en... Modify, me parece que estaba. Acá tenemos atajos de teclado para lo que sería traslación local o movimiento local y escala local. Con control E. Bien. Esto sería una forma de comenzar a modelar el personaje. Que puede llegar a ser útil en el caso de que no quieran empezar de cero. Tienen estos primitivos de personajes para empezar a modelar. Vamos a borrar esto. La otra forma es partiendo de primitivos básicos. Por ejemplo, cubos. Un cubo. Y comenzar a hacer extrusiones. Voy a ir a la vista perspectiva. Y vamos a ver dónde está el cubo. Ah. Si queremos centrar la vista en un objeto. Lo que hacemos es ir a Modify. Y me parece que estaba por acá. Para centrar la vista en el objeto. O en selección. Estoy seguro. Me voy a dejar revisar. Frame Selection. Control F. Lo que hace es. O sea, posiciona la vista de cámaras sobre el objeto que tengo seleccionado. Control F. Y ahí vemos que me aparece. Me aparece el objeto en todas las vistas. ¿Ok? Acá hay distintas formas. Por ejemplo, Frame Selection. Focus Selection. Alt F. Tenemos para ocultar. Para ocultar selecciones. Para mostrar todo. O sea, cosas muy parecidas al Maya. Pero bueno, esto lo iremos viendo sobre la marcha. Vamos a borrar este cubo. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. Tenemos un cilindro. Común y corriente. Vemos que tenemos nuestro cilindro. Vamos a dejarnos en la vista perspectiva únicamente. Si queremos ver las opciones de creación. Vamos a cerrar este Blush Editor. Vamos a ir a Object Properties. Y acá tenemos. Podemos modificar el nombre. Podemos modificar el tipo de sombreado que tiene. Vamos a ponerlo Smooth. O Wireframe. Vamos a dejarlo en Flat. Podemos modificar también el nivel de subdivisión. Y bueno, esto sería el cilindro. Vamos a construir otro. Por ejemplo, la esfera. Acá al lado de cada uno de estos. Tenemos los parámetros para la creación. Por ejemplo, en la esfera. Elijo Opciones. Y puedo modificar el radio. El radio de la esfera. Puedo modificar la cantidad de secciones. Y la cantidad de divisiones en sentido vertical. Y una vez que defino todas estas propiedades, creamos. ¿Ok? Ah, una cosa que no les dije ayer o en el tutorial previo fue cómo modificar la escala. Cómo poner esto en unidades métricas, por ejemplo. Para hacer eso van a ir a... ¿Dónde era esto? Editors barra Options. General Settings. Me parece que era. Y acá abajo tenemos unidades. Por defecto esto viene en Generic. Yo lo cambié a Sistema Métrico. O si no, también pueden elegir Sistema Inglés. Que creo que son con pulgadas y cosas así. No estoy seguro. Pero yo elegí el Sistema Métrico. Por eso acá me aparece todo en Unidades Métricas. ¿Ok? De esta forma lo pueden cambiar. Bien. Acá también pueden indicarle minutos. La cantidad de minutos que pasan. Hasta que se guarde automáticamente el proyecto. Acá lo aparece por defecto en 15 minutos. Yo lo voy a bajar esto a 10. Es bueno que se guarde cada cierto tiempo de forma automática. Por si llega a haber algún problema. Un corte de luz o algo parecido. Y bueno. No tienes que empezar de cero todo el proyecto. Sino que vuelve en ese estado anterior. En ese estado previo en el cual se guardó de forma automática. Acá pueden definir la cantidad de retrocesos. O sea, si yo modifico esto. Por ejemplo, en modo vértice. Hago esto. Esto para acá. Este para allá. Y quiero volver. Control Z. 1, 2, 3. Y pueden retroceder, en este caso, hasta 20 veces. Pueden modificar este valor. Y de esta forma tienen mayor cantidad de formas para retroceder. En caso de que hayan cometido varios errores. Bueno, vamos a cerrar esto. Vamos a ver otro primitivo. Los atajos de teclado para cambiar entre estos modos. Eran A, S, D, F y G. Vamos al F. Borramos. Vamos a elegir Create. Tenemos un cono. Que también tenemos los parámetros. Creamos el cono. Son todas figuras básicas muy parecidas a las del Maya. Un toroide. Control F para centrar la vista en el objeto. Si yo quiero enfocarme en un determinado punto. Cuando nosotros tenemos seleccionado el, por ejemplo, este vértice. Y yo quiero que este vértice quede justo en la parte del medio de la pantalla. Me parece que era esta opción que vemos acá donde dice Focus, Selection o Alt F. Presiono esta opción y tampoco pasa nada. Ah, me parece que acá era Control F también. Control F, no. Alt F, tampoco. Bueno, no estoy seguro cómo era. Pero estoy seguro que había una forma de poner este vértice justo en el medio de la pantalla. No sé si era en este programa o era en otro. Pero me parece que era en este. La cosa es que podemos enfocar, enfocarnos en la selección. A ver, vamos a probar. Eligiendo, ups. Vamos a elegir estos tres vértices. Control F. Y ahí podemos ver cómo queda todo esto. O sea, hace el giro. O sea, tiene la vista está enfocada en estos tres objetos. Y no estoy seguro para qué sirve este Alt F. Ahora vamos a ponerlo más al costado. Alt F. Ahí está. Ahora sí. Si yo selecciono, por ejemplo, estos dos. Estos dos vértices. Alt F. Vemos que ahora estos quedan justo en la mitad. Y puedo girar alrededor de estos vértices. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar este. Vamos a ver qué otro más tenemos por acá. Tenemos Torus. Este ya lo vimos. Grid. Que sería como un plano, básicamente. Es un plano. Acá lo vemos. Acá me queda el del cono. O sea, esto no se va a borrar cuando crean el objeto. Sino que va a quedar acá hasta que lo cierre. Acá tenemos el plano que podemos modificar, como nosotros creemos. Vamos a borrar este plano. Vamos a ir a crear un círculo. Que esto sería como una especie de Spline. Spline para construir otro tipo de objetos. Borramos. Borramos. Y arco. Arco también. Sería como un... Bueno, en este caso el arco es como una hélice en el 3D Studio Max. Esto se llama hélice. Y nos va a permitir, por ejemplo, hacer extrusiones a lo largo de esta trayectoria. Cosas parecidas. Estos serían básicamente los primitivos que tenemos para comenzar a modelar en el silo. Acá tenemos late. Por ejemplo, el late en el 3D Studio Max es rotación alrededor... O sea, dibujamos una Spline y hacemos una rotación alrededor de un eje para construir otro objeto. Esto sería el late. Extrusión de objetos. Esto no estoy seguro que era. Por el nombre, me parece que es el modificador Shell del 3D Studio Max. Pero la verdad, no tengo idea. Acá está lo que les decía antes. Extrusión de un objeto a lo largo de un camino. Que era hacer una extrusión a lo largo de un Spline. Y hay distintas otras opciones más. Por ejemplo, Array. Que serían como matrices de objetos. Duplicar objetos con Control D. Esto es parecido al Maya, creo que es. Que utiliza el Control D para duplicar. Combinar objetos. Que sería el Merge o Attach en 3D Studio Max. Instancias. Y bueno, ID instancia. O sea, para que en lugar de que dos objetos sean instanciados. Modificando uno se modifique el otro. Con esta opción rompemos la instancia, digamos. Cada uno sea un objeto independiente. Bueno, eso sería más o menos lo básico a la hora de empezar a construir un modelo. Vemos todo lo que son los primitivos que tenemos de este lado. Las herramientas las voy a mostrar en otro video. Puesto que esto ya se está poniendo bastante largo. Y todavía ni empecé a modelar. Pero bueno, espero que les sea de alguna utilidad todo esto. Y ya en el próximo tutorial vamos a empezar a modelar nuestro personaje. Pero no lo vamos a modelar utilizando estos primitivos. Estos primitivos que vienen por defecto. Sino vamos a partir de cero. Con un cubo y comenzando a hacer extrusiones. Y como lo hacemos siempre en el Maya o en el 3D Studio Max. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Termino este video. Espero que les sea de alguna utilidad. Y nos veremos en el siguiente. ¡Chao!